Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer la liño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. Vamos a ver el cocinero. Lo que se puede ver. Lo que se puede ver. Vamos a ver el cocinero. Vamos a ver el cocinero. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!